¿Cuál fue el resultado que les dieron hoy en la sesión? Pues mira, acabamos de terminar esta reunión, esta mesa que tuvimos con el ayuntamiento en este caso, donde ya se da una resolución a todo este conflicto que ya hemos tenido, donde se logra firmar el convenio definitivo ya, donde quedamos de acuerdo con aceptar los porcentajes que se habían estipulado y trabajar en las siguientes mesas de trabajo mes con mes para poder seguir avanzando con esto. Se puso el objetivo que se había acordado con los bomberos. Hubo una buena aceptación por parte del ayuntamiento e igual aceptación por parte de otros bomberos. ¿Se lo puede recordar a lo que acordaron en el día de hoy? Mira, lo que se acordó es seguir trabajando en las siguientes mesas de trabajo a partir de los meses siguientes hasta que termine la alcaldía del Enseo Maloro para llegar el mes colombiano al término de una minuta donde ellos nos dan las garantías al fin y al cabo que es lo que nosotros queríamos, que es lo que estábamos pidiendo. Entonces hubo un buen acercamiento por parte de ellos, voluntad por parte del ayuntamiento y voluntad de aceptar también por parte de los bomberos las garantías que se estaban exigiendo. ¿Se retirará el plantón entonces? Así es, cumple en este caso con lo que estábamos nosotros pidiendo con las necesidades y también los acuerdos como nosotros lo queríamos. En este caso las garantías, como les digo, están firmadas en un documento y ese documento viene siendo el convenio que al fin y al cabo viene a cubrir las necesidades que nosotros estuvimos pidiendo en estos días teniendo en cuenta que serán llevadas en las diferentes mesas de trabajo y serán desarrolladas por medio de una minuta a la cual se le va a dar responsabilidad.